La lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él el Padre y él será para mi hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, curando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura, te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, por lo cual le valió la justificación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Palabra de Dios, alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Palabra de Dios, alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Palabra de Dios, alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Verbum do homini, glasini Christen. Hoy celebramos la gran solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María. La grandeza de San José es que es el esposo de María y Padre de Jesús. En la antífona de hoy, escuchamos que él es un administrador fiel y solicito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. Como leemos en el evangelio de hoy, él es el padre adoptivo, no el padre biológico de Jesús. María concibió por el poder del Espíritu Santo. Jesús es verdaderamente el hijo de Dios, pero San José tomó responsabilidad de Jesús y María. Y esto le hizo padre en el sentido verdadero. En la oración colecta de la misa de hoy, decimos que es a través de la fiel custodia de San José que la iglesia lleva en la plenitud su misión salvadora. José, al cuidar de Jesucristo y los misterios en su vida, estos misterios se repiten en nuestra vida de creyentes. Que su vida nace en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Su misterio pascual se renueva en nosotros. Así que es providente sobre nosotros, nos protege. Es un gran intercesor por nosotros el día de hoy. En la oración sobre las ofrendas de la misa del día de hoy, dice que él sirvió con gran cuidado al unigénito Dios nacido de la Virgen María. Que fue atento, un siervo providencial sobre el misterio de Cristo. Que se repite en nosotros. Creo que todos podemos estar de acuerdo que él no tenía una tarea fácil. No tenía un papel fácil que desempeñar. Los padres en especial pueden relacionarse con esto. Cuando toman responsabilidad por sus hijos, algo que nunca los deja. Lo tienen toda su vida entera. Y San José cumple este papel en obediencia silenciosa. Cumple el plan de Dios para su vida. No se han registrado ninguna palabra de él. Esto recalca su obediencia, su silencio. Creo que recalca la profundidad de su vida interior. Que escucha al Señor y sigue su voluntad. De hecho, él siempre busca la voluntad de Dios. Y se ve enfrentado con realidades difíciles. También podemos percibir la lucha dentro de él. Preguntándose qué hacer. ¿Qué debo hacer en esta situación en que me encuentro? La definición de justicia es darle a los demás lo que les corresponde. Él le da a Dios lo que le corresponde y cuida a Jesús y María. También leemos en los evangelios que es carpintero, que es un obrero. Técnicamente la palabra significa alguien que trabaja con materiales duros. Él trabajó duramente para proveer para la Sagrada Familia. Y cuando leemos en el evangelio San Huaté, vemos que en su búsqueda de la voluntad de Dios, un ángel del Señor se le aparece en sueños, sus sueños, para guiarlo en su difícil camino de responsabilidad que tiene. Creo que eso es importante. Él vive según la fe. Busca la voluntad de Dios. Y sencillamente porque reconocemos su santidad, no quiere decir que no tenga dificultades similares a las que todos tienen, porque todo hubiera estado perfectamente claro para él. Él es santo porque él tuvo que vivir según la fe. Tuvo que caminar en la oscuridad. Creo que todos podemos identificarnos con esto. La primera lectura que tenemos es cuando se le dice que tome a María como esposa. Leemos que antes de vivir juntos, se enteró que esperaba un hijo, pero para no repudiarla, para no denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero un ángel se le apareció en su sueño y se le dijo, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Él tuvo temor. San Juan Pablo II dijo que fue un temor de su falta de dignidad que él sintió. Fue un temor de que él pudiera interferir en este gran plan de Dios. No que él dudase del adulterio, sino que fue un temor de que él pudiese interferir con la gran obra que Dios estaba realizando. Y se le dice, le pondrás por nombre Jesús. Él es el padre legal. Así que tiene la responsabilidad de ponerle nombre a su hijo. El segundo sueño que tuvo después de hacer el largo viaje a Belén para el censo, son más de 90 millas, y no había espacio para la familia en la posada local. Así que tuvo que quedarse en un establo. Y una vez que estaba ahí, después de la visita de los magos, recibió el mensaje de ir a Egipto porque Herodes estaba buscando al niño para destruirlo. Es una presión increíble sobre él. Tenemos al rey Herodes que quería matar al niño. Su respuesta, la respuesta de José, es que se levantó y llevó al niño y su madre de noche y partió a Egipto. Se levantó después de tener ese sueño en medio de la noche y lo llevó a Egipto a una tierra extranjera. Se convirtió en inmigrante allá y tuvo que proveer por la familia santa. El tercer sueño, mientras estaba en Egipto, permaneció ahí hasta la muerte de Herodes. Y teniendo que trabajar y proveer por la familia, tuvo que encontrar algún tipo de trabajo para mantener a la familia. Y conoció todas esas tensiones y presiones. Y nuevamente en un sueño se le dice que regrese a Israel. Y nuevamente se levantó y tomó al niño de su madre y fue a la tierra de Israel. Y entonces en otro sueño, planeaba volver a Judea en el sur y recibe el mensaje de ir a Galilea, al norte, a Nazaret. Y ahí formaron su hogar. Así que vemos estos cuatro sueños que lo guían. Esto nos habla, creo, de su disposición, su búsqueda de obediencia. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Y esto es algo esencial para la santidad y un ejemplo de cómo hemos de vivir. Él tuvo que vivir según la fe y la obediencia, en medio del temor y la ansiedad. Leemos. Recordamos la profecía de Simeón en la dedicación de Jesús en el templo. Leemos que María meditó todas estas cosas en su corazón. El padre y madre de Jesús, leemos, se marellaban por lo que decían de él, que él debía ser un signo de contradicción. Así que María medita, ella busca comprender, ella busca vivir según la fe también. Y una fe que no es un camino fácil, que la lleva al pie del Calvario a ver a su Hijo crucificado. Pero hay una meditación, una reflexión, una maravilla por lo que Dios está haciendo. Y cuando encuentran a Jesús a los doce años en el templo, después de haber estado separado durante tres días, María le dice a Jesús, ¿por qué haces esto? Tu padre y yo hemos estado buscándote ansiosamente, angustiados. Sintieron temor y ansiedad. La respuesta de Jesús es, ¿acaso no sabes que debo estar en la casa de mi padre? Y nuevamente vemos que María guardaba todas esas cosas en su corazón, meditando, buscando comprensión, teniendo que vivir según la fe, una fe que busca comprensión, entregándose más plenamente al plan de Dios. así que está ahí sirviendo el plan de la salvación, meditando esto, como el Papa Francisco señala en su documento sobre San José, para el año de San José, él cita a Romanos 4.18 en esperanza contra esperanza. Tuvieron que vivir en esperanza contra esperanza. O sea que no sabemos cómo van a resultar las cosas, no se ven bien, hay dificultades, pero mantienen la esperanza. Realmente recordemos a San José cuando tomó a María como José, fue un misterio increíble el de la concepción virginal. Obviamente él no podía entender plenamente esto en aquel entonces. Es algo que él hubiera meditado y entendido con el paso del tiempo. Así que nosotros veneramos a San José como padre que él aceptó esta responsabilidad, él buscó la voluntad de Dios. Y el Papa Francisco señala hermosamente acerca de San José que Dios tiene planes para nuestras vidas y se cumplen a pesar de nuestra fragilidad y debilidad. es posible que no entendamos o tengamos miedos, ansiedades, pero Dios trabaja a través de estas cosas, en estas cosas, en nuestra debilidad y cumple su plan. Si miramos la historia de la salvación, está llena de quebranto y debilidad de humanos, pero Dios obra a través de ellos, cumple su propósito y su plan. El Papa Francisco señala que es la obediencia lo que hizo posible que San José superara las dificultades en su vida, que él practicó una confianza paciente, que él dio su propio fiat, así como lo hizo María. Y nuevamente, el Santo Padre dice, nuestras vidas pueden ser renacidas milagrosamente si encontramos el valor para vivir según el Evangelio, que ese es el camino para salir de las dificultades y tribulaciones que encanamos, que vemos la voluntad de Dios y damos nuestro fiat, siendo obedientes a Él, sin importar las situaciones difíciles en que nos encontremos y en nuestro caso probablemente haya mucha debilidad y pecaminosidad humana si nos ponemos de pie nuevamente y buscamos la voluntad de Dios. Ese es el camino de salida. Así que el día de hoy recordamos volver a buscar a San José. Santa Teresa de Ávila fue una gran promotora de la devoción a San José. Ella nombró todos los monasterios que fundó, que fueron más de 20, las nombró por Él. Ella estaba tan convencida del poder de su intercesión. Santa Magdalena Sofía Grat dijo que los dos personajes más grandes que han vivido sobre esa tierra se sometieron a Él. Así que ese es nuestro modelo. Busquemos la intercesión y guía de San José en nuestras vidas. Presentemos nuestras dificultades para que Él rece e interceda por nosotros para que también busquemos la voluntad de Dios. Amén. 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 Amén.